Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos todos ustedes, hermanos. 6 de noviembre 2020. Primera lectura. Filipenses 3.17 Sean todos ustedes imitadores míos, y observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque como muchas veces, se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales agabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse, y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo. De donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño. Ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténgase, manténganse firmes, fieles al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, 121. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. ¡Qué alegría sentí cuando me dijeron, Vayamos a la casa del Señor! Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos, delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Evangelio Lucas 16, 1 Jesús dijo a sus discípulos, Había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra, y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener a alguien que me reciba en su casa, cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿Cuánto le debes a mi amo? El hombre le respondió, Cien barriles de aceite. El administrador le dijo, Toma tu recibo, date prisa, y haz otro por cincuenta. Luego le preguntó al siguiente, ¿Y tú, cuánto debes? Este respondió, Cien sacos de trigo. El administrador le dijo, Toma tu recibo, y haz otro por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Que la alegría de nuestro Señor Jesucristo reina en sus corazones, hermanos. Le doy gracias a Dios por poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy en la primer lectura me gusta mucho donde dice Pablo a los filipenses. Escuchen, hermanos, dice así, Sean todos ustedes imitadores míos. Esta palabra es muy importante. Imitadores míos. Imitadores. Sean imitadores míos, nos dice Pablo. Que seamos como Él. Que hagamos lo que Él hace. Que digamos lo que Él dice. Hermanos, en estos tiempos de redes sociales, de fama, de música, de tantas cosas, de televisión, hay muchos artistas, hay muchas celebridades, hay muchas personas que son muy famosas hablando, estoy hablando del mundo, estoy hablando de la fama en general, la televisión, la radio, etc. Y a mí me llama la atención cómo muchas personas siguen, siguen, por ejemplo, a un artista, siguen a un futbolista famoso, imitan a un, a algún artista de telenovela, imitan lo que se pone de ropa, imitan su peinado, imitan su forma de ser. Y las mujeres también, estoy hablando, hombres y mujeres, imitan la mujer cuando vea tal vez algún vestido en alguna famosa, después va y se compra ese vestido. Tal vez ustedes, los que me escuchan, no lo hagan y me alegra, pero estoy hablando en general, no, porque yo lo he escuchado, yo lo he escuchado, yo he escuchado que a veces un artista, una mujer saca un vestido, salió cantando, etc. y después las estadísticas dicen que, que ese vestido después, después que salió esa cantante, después de que se acabó ese show, las mujeres empezaron a buscar ese vestido o uno similar. ¿Por qué? Porque están imitando a esa persona, están imitando a ese artista. Hermanos, pero hoy Pablo nos dice, sean imitadores míos de Pablo. Sean imitadores de Cristo, sean imitadores de los santos. Fíjense cómo dice, dice, y observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que les he dado a ustedes. En otras palabras, dice, y observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que les he dado a ustedes. En otras palabras, nos está diciendo Pablo, también observen la conducta de aquellos que me siguen, de aquellos que me imitan, de aquellos que viven una vida como yo. ¿Sí? Que vienen siendo ahorita, podríamos decir, los santos. Los santos que han vivido una vida como Pablo, que han vivido una vida en santidad, una vida alejada del mundo y acercada a Dios. Dice la palabra, dice, porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando, dice Pablo, llorando. Hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, allá afuera, en el mundo, lo que el mundo nos presenta, los artistas, los famosos, los que parece que tuvieran fama, riqueza, prosperidad, que les va bien, dice, son enemigos de la cruz de Cristo, no les gusta la cruz de Cristo, no quieren seguir a Dios, no les gusta la pobreza, no les gusta ayudar al pobre, no les gusta vivir las virtudes a las que Dios nos llama, no les gusta vivir en castidad, no les gusta vivir con los sacramentos, no les gusta absolutamente nada de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? lo sabemos por sus frutos, lo que hacen, lo que dicen, cómo viven. Entonces, hermanos, para terminar esto, seamos imitadores de Pablo, de los santos, veamos, leamos las lecturas de los santos, las vidas de los santos, a mí me gusta mucho leer las lecturas de los santos, ya se los he dicho anteriormente, hay un librito muy bonito que se llama Las vidas de los santos por el padre Eliezer Salesman, está hermoso ese librito, búsquenlo por allí en su librería católica, me gusta mucho hermanos, me inspira mucho ver las vidas de los santos, lo que ellos hicieron, cómo vivieron, cómo dieron su vida por Cristo, cómo se entregaron a Dios, hermanos, a ellos son los que debemos de imitar y no a las figuras de este mundo, no lo que nos presenta, este mundo, no lo que nos muestra la televisión, el internet, los videos, la música de hoy en día, hermanos, tengamos mucho cuidado e imitemos hoy a Pablo, imitemos a los santos, que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús, Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a ser tus imitadores, ayúdanos a imitarte a ti que fuiste pobre, sencillo, humilde, Señor, te humillaste ante nosotros, Señor, fuiste el último de este mundo, oh Jesús, eres el hombre más humilde, el Dios más humilde, Señor, ayúdanos a ser como tú, ahora el mundo nos dice, nos llama a que no te sigamos, nos llama a seguir a los poderosos, a los famosos, a los ricos, eso es lo que el mundo nos llama, pero tú nos llamas a amarte a ti, a seguirte a ti, la pobreza, la castidad, la obediencia, la sencillez, el silencio, ayúdame a ser como tú, oh Cristo, ayúdame a ser como tú, Señor, ayúdame a ser como tú, lo que tú decías, ayúdame a ser como tú, como tú reías, ayúdame a amar la pobreza como tú, Cristo, ayúdame a amar la pureza como tú, mi Cristo, quiero ser como tú, Señor, quiero ser como tú, mi Cristo, quiero ser como tú, mi Dios, ayúdame a ser como tú, aire en contra de la corriente, Señor, a veces es difícil seguirte a ti, porque el mundo me presenta tantas tentaciones, me presenta tantas cosas allá afuera, Señor, honra, a las cuales puedo imitar y seguir, pero hoy tu palabra me dice que sea imitador de Pablo, de los santos, imitador tuyo, Señor, porque Pablo vivió como tú, entregado a tu palabra, entregado, viviendo en pobreza, en santidad, en castidad, ayúdame a imitarte siempre a ti, quiero ser como tú, quiero ser como tú, quiero ser como tú, mi Cristo, ayúdame a ser como tú, ayúdame a ser como tú, Ayúdame a ser como tú, mi Cristo Hacer lo que tú hacías, vivir como tú vivías Amar la pobreza, la castidad, la santidad, la pureza Amar y perdonar y olvidar y ser como un niño Quiero ser como tú, quiero ser como tú Quiero ser como tú, mi Cristo Dile al Señor que quieres ser como Él Quiero ser como tú, quiero ser como tú Quiero ser como tú, mi Cristo Mi Cristo, quiero ser como tú Que Dios te bendiga hermano, hermana Y hoy propongámonos a ser como Cristo Dios te bendiga, amén Amén